Pero también siempre hemos encontrado la gran sensibilidad y gran gesto de responsabilidad social de nuestros legisladores cada que la Cruz Roja ha hecho un llamado. Por eso nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a todos ustedes por este apoyo, por esta solidaridad. Conocedores, cada que tocamos la puerta del Congreso del Estado, nos centramos la mano amiga de nuestros diputados. Muchísimas gracias a ustedes por todo. Gracias a ustedes. En lo que nosotros podamos.